Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon queque y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chavales? Aquí el queque22 comentando Y nada, os traigo un vídeo, bueno, aparte de un partido, ¿vale? Os traigo un jugadorazo que me ha salido Lo he vendido, sí, no me resistió Lugumbar, leyenda, por 950.000 monedas Bueno, le he puesto un montón de contratos, le he puesto ED Como veis, ¿vale? Le he puesto ED Y luego le he puesto Alcompa que se vendiera más caro La verdad que, bueno, como habéis visto, 950.000 monedas Tengo que decir una cosa Solamente tenía 7.000 monedas 7.500 monedas He abierto un sobre por la mañana, ¿vale? Y me ha tocado, bueno, me ha tocado Lugumbar, ¿vale? Así que nada, vamos a echar un partidito Vamos a jugarle en liga, ¿vale? En tercera división, como habéis visto Y vamos a jugarle un partido con la liga, bueno Es una mezcla holandesa, ¿vale? Más que todo tiene jugadores de la Ereverside Como veis, ¿vale? Ereverside, bueno Para acabar antes Menos este, chaval Y este delantero Que pinta muy bien el delantero Por cierto El Khabib juega en la liga No sé si a China O de Arabia Saudí Pero bueno La verdad que pinta muy bien 5 goles en 4 partidos No 4 goles en 5 partidos Y luego el portero Cool, ¿vale? Podría haber puesto a SGS Pero es un poquillo malo Y he decidido poner a ese, ¿vale? Vale, por fin vamos contra 1 Porque, madre mía El partido Que he intentado grabar Iba con un lag Que te caga Y me he salido Me he salido Directamente me he salido Que le den por culo Al partido Y nada Equipo Muy chetado Por lo que estoy viendo Emenike Y Dumbia Y Musa Tosic Son Koscieli Malbuena Equipo muy bueno Yo voy con el equipo De la Ereversider Como anteriormente, ¿vale? Lo que pasa es que ahora No lo he puesto Me he salido Me he olvidado De ponerle forma física Cagada mía Pero bueno Y nada Vamos a ver, chaval Bueno Os cuento Lo que os estaba contando En el Ay, que No me la he hecho Os cuento Lo mismo que Empecé a contar En el otro vídeo ¿Vale? Que Tenía pensado Hacer un Un sorteo ¿Vale? Lo que pasa Que el jugador Que he visto Que iba a fichar ¿Vale? Un poquito caro Vamos de ahí ¿Vale? Un poquito caro Y claro Me gustaría Tenerlo Me gustaría Tenerlo Pero claro También me gustaría Daros Algunas monedas Así que No sé si Si Haré un sorteo De 100k ¿Vale? Si hago un sorteo De 100k Está pendiente En Twitter Que lo Lo pondré ahí Por si Quereis Participar ¿Vale? Solamente Para Xbox Ya sea Xbox One O 360 Y Muy fácil Ya haré Algún vídeo Para decir Que voy a hacer Un sorteo Pero Ya os digo Para que estéis informados Seguidme en Twitter El KK22HD ¿Vale? En la descripción Tener mi Twitter Y Todo ¿Vale? Venga Y no sé Sinceramente No sé si lo haré O no Según lo que valga El jugador Así haré Pero es que Vale muy caro Tío Han subido Los jugadores Muchísimo Tío Recuerdo que Sergio Ramos Estaba por 100.000 monedas Hace poco Y ahora está por 300.000 400.000 Es flipante Tío Es flipante Pero bueno Y bueno No es eso Sino que Por ejemplo El jugador Que quiero Valía 600.000 Monedas Y ahora vale 800.000 Monedas Es flipante Pero bueno Bueno Primer Goz El Kabir La verdad Que es Muy bueno Lo recomiendo Mucho Yo creo que Un plata Bastante Bueno Holanda Yo creo que De los delanteros Holandeses En general No de la Ereverside ¿Vale? Porque la mitad Del equipo De la Ereverside Yo creo que Que es el mejor ¿Vale? Incluso que Bueno Yo lo tengo Con carta de tiro ¿Vale? Si os habéis dado cuenta Anteriormente Pero claro Como me salió Del partido Creo que Ya no la tiene Pero bueno El disparo Es muy bueno Luego tiene ritmo Le puse cazador La verdad Que es muy bueno Lo recomiendo Y sinceramente No he probado Van Persie Pero Tiene más velocidad Que Van Persie ¿Vale? Ya Para gustos Los colores ¿Vale? O puede gustar No puede gustar A mi la verdad Que me gusta Es muy bueno Y bueno Luego podía haber puesto Sillensen Como he dicho antes Pero se la comía Toda el pobre O sea Es que me tiraba Una portería Y se la comía Tío Y por eso Puse A este Al portero De la Barkley Que la Bueno No es que Sea muy bueno Pero Bueno Ah que buena 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 No es que sea muy bueno Pero bueno Que vamos a hacer Y nada Me voy a dejar de hablar Y me voy a poner A jugar Chavales Bueno Venga Joder Joder que asco Da este equipo Tío El equipo Suyo No el mío Vale Que buena Menfi Que buena Vale Vale No Uy que buena Ah que buena Vale Bien Ahí Defensa Ahí mal Amos conmigo Vale Bien Bien Ah Venga equipo Fuera juego ¿No? No No Vale Es que Es que Es que Dumbia Madre mía Buena Es que Dumbia Es que no lo tira Tío Es que no lo tira Vale Vale No Larga Tío Buena Vale Que buena Equipo Ay Farta Vale Si porque ahí no me la iba Ya va Vamos a tirar con Depay Vamos a ver si Podemos Eh Graduarla bien Eh Venga Tomad por culo Se ha ido Se ha ido a tomar por culo Vale No pasa nada No Ya empezamos Tío Con los pauses Por Dios Chavales Bueno Eh Bueno Me se ha olvidado otra cosa De comentaros Vale De que Eh Si os habéis dado cuenta Últimamente en los paopening No me ha tocado una puta mierda Y Llevo una rachada Esta de Abrir a la mea Un sobre Porque no tengo más dinero Para más Vale Eh Que a la mea me toca Un Aymar Que lo vendí por 300.000 monedas Un Casonla Sif Que lo vendí por 200 300.000 monedas También Y Lumbag Leyenda Como habéis visto en lo primero del vídeo Y que cuesta 950.000 monedas Yo Yo Lo tengo claro No sé si hace un paopening Esto de Abro un día Un sobre Y lo grabo Abro otro día Otro sobre Y lo grabo Porque es que En serio No me toca nada En los paopening Esto de que digo Bueno Eh Vamos A gastarnos 300.000 monedas Por ejemplo ¿No? Como en los últimos Nada tío Nada No me toca una mierda Ah Venga Queen Abby Tío Queen Nio Como seas tío Eh Venga defensa Bien Muy bien Bien Vale Perfecto Bien Que grande Que grande Joder Como toca este equipo holandés Que buena Vale Uy Se ha ido por medio Tío Que pena Mira Me está esperando El cerdo Para hacerme la contra Vale Buena Winlanju O como seas Coño Vamos Depay tío Depay tiene que aparecer Más en el partido Está apareciendo Muy poco Depay Vale Muy buena Bien Ay Joder No No me jodas Tío En serio No 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 Buena Portero Bien Portero Bueno Primera parte Un poco aburría Claro Que yo llevo Una mierda De equipo Y allí Va un equipo Muy cheto Con el Benique Dumbia Y Musa Venga Vamos a ver Si podemos Ahora Darle Parpelito Pero lo dudo Porque Cabrón Me está esperando Atrás Tío Vale El cabí Buena Bien Bien Ah Que buena Ah Ah Que fallo Tío En la defensa Tío Vale Buena Oh Farta Madre mía Que ser daco Tío Vale Bien 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 Madre mía Que golazo De Memphis De Pai Chavales De Pai Ahí lo tenéis Boom Chacalaca Golazo Madre mía Madre mía A ver La llama Amigo Madre mía Que golazo Tío Bueno Ya Ya me importa Aparte Es mucho La verdad Me importa Un zipote Que golazo Vamos Vale Portero Bien Bien Vamos Bien Perfecto Oh 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 Que se ha puesto en medio Buena Mira 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 Lo único Que va Mira Lo único Que va Pásale Cerdo Vale No Conner No Vale Bien Vale La pillas Tú De Pai La pillas Tú Vale Bien Bien Ay Si se la llega A comer Vale Equilibrada ¿Dónde vamos? No Tío Buena Portero Joder El Si G6 Ya se fuera comido Tara 4 Directamente Pero bueno Es bueno El portero Se la ha comido Se la ha comido Eh Eh Buena Defensa No No Se ha pitado Vale Uff Estamos sufriendo ahora Golazo Leyendoazo Y sufriendo Bien Me gusta mi FIFA Oye Me gusta FIFA Venga Se la va a tirar este Y este Se la va a tirar ese Pero es claro Que buena Ah Farta Claro Tío Si 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 Nada más que a Farta Serdaco El Khabib Venga Uff Es que no tengo Nadie zurdo ¿No? Creo Ah Guardado Si Ay Buena Buena Cuadrado Venga Guardado Perdonad Guardado No cuadrado Guardado Vale Ay Oye Oye Que fallo Defensivo Chaval Que fallo Defensivo Ahí está El segundo Del Khabib La verdad Que es muy bueno Lo recomiendo Vale Es muy bueno Vale 1-3 Con el Pro United Con su equipo Cheto Vale Que buena Tío La defensa Esa Que tengan Ahí Eh Vale Venga Wijnaldum Que grande Que grande Que grande Uy 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 Me quería ir del portero Porque tirar Es para que ir Tío Uy 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 Venga Vamos Vale Venga Vamos a la contra Porque Bien 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 Uy 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 Vale Máger Máger Que bueno Máger Vale Máger roja El queque El queque Vasalina Me ha dicho No Johnny El queque Vamos Estamos disfrutando ahora El go de chilena Se ha venido a vao Que buena defensa Eh Eh Que 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 buena defensa Coño Vale Ay Estamos ahí Que no me ha salido a la contra Uf Uf Eh 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 Defensa Defensa Vale Buena 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 defensa La hemos molestado Lo gusto Tío Buena No se quien era Estuvo ahora Vale Uy que buena Menfi Uy que buena Uy que buena Uy que buena Uy que buena Ustedes tienen que parar Fartas tío Ustedes tienen que parar Fartas Menfi Ah Venga Vamos a ver si lo podemos Colar otro gol Venga Bien Ahí despeado Aunque La verdad es que se le ha quedado Pero bueno Que buena Joder Anda Se ha lesionado más el tío Vale Vale Y pum Uf Venga Buena Mierda He sacado con el portero Tío Es que soy gilipollas Bueno Asistencia del portero Congoló 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 Madre mía Congoló Que buena Vale A lo palo Lo hemos hecho Lo que pasa es que nosotros No hemos dado la asistencia Nos hemos colargado Ay que buena Venga No pasa nada Vale Vale Bien Joder Farta para mí Claro Tengo el árbitro comprado Me ha tocado a Lumbay Y tengo el árbitro Súper comprado Vale Eh Uy que Uf Uy 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 Si le llega a salir tío Vale Que buena Joder Como defiende este equipo Bien Ay Vale Bien Vamos Entra 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 Uy que bien Ay Me he esperado Por el puto lado Tío Vale Bien A ver Que grande Que grande Que grande Que grande Uy 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 Pues nada chavales Espero que me haya gustado El vídeo Nos vemos en el próximo Recordad Ahí está Atento al Twitter Vale Y nada Si queréis este equipo Vale Os lo dejo en pantalla Ahí lo tenéis Vale Si queréis Participar No lo sé todavía si lo haré, ¿vale? Está atento a mi Twitter Que ahí diré Pues hoy voy a subir un vídeo Para el sorteo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos, chao